¿Qué te fascina más del personaje de Antonio Pérez? Desde Hugo Silva, Italia, fan, primero blog italiano, dedicado en exclusiva a Hugo Silva. ¿Sabías tú eso? Que hay un blog dedicado en... Pues mira, desde Italia. Te preguntan qué te fascina más de este personaje. Bueno, lo que más... lo que me gusta de este personaje es... Claro, es que no sé tampoco cómo explicarlo con palabras, pero es el... Después de pasar todo el proceso, encontrar como una calidad de movimiento, de expresividad, de una frialdad y a la vez una pasión, está en un límite en el que yo nunca me he movido y quizás lo que más me gusta de este personaje es... ha sido el... aparte de luego ponerme a rodarlo y hacerlo y tal, ha sido todo el proceso que he tenido que llevar hasta llegar a este Antonio Pérez. Un personaje con una forma de expresarse, de moverse, de caminar, totalmente distinta, ya no a mí, sino a cualquier personaje que haya hecho. Normalmente, de hecho, personajes muy de la calle... O sea, cuando digo de la calle me refiero a muy... que podemos encontrar o que nos podemos ver reflejados en ellos, que el público puede, en un momento dado, verse en ciertos detalles de los personajes que haya hecho, ¿no? Y en cambio este personaje no tiene nada que ver con... yo creo que con nadie. Claro que sí, puedes ir por aquí. Ya te he dicho que tienes un blog en Italia y nos mandan saludos desde Grecia, o sea que hay saludos para... Para todo el mundo, para toda Europa. Vamos a mandarnos saludos a toda Europa. ¿Tú qué idiomas controlas? Yo, español justito y, bueno, inglés para sobrevivir. Bueno, pues en español, te mandamos el saludo en español y que lo traduzcan o que se lo adjudiquen. Curioso, ¿no? Sí, sí, muy curioso. Muy curioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!